a ser más ricas a partir del día de mañana, cada día que estamos o que vamos a disfrutar de estos calentadores. Quiero siempre reconocer y agradecer a mis compañeros de camino que hoy gracias a ellos y a la forma de pensar y de administrar, hoy podemos entregar este tipo de calentadores y por eso reconozco y agradezco a los presidentes de comunidad, empiezo con Eliazar y luego al regidor Miguel Ángel Piedras, gracias al regidor, al regidor Pepe Bernal o José Trinidad Bernal García, gracias a Rogelio, presidente de Comunidad de Guadalupe Victoria, ingeniero, gracias al profesor Benito, gracias al profesor presidente de Comunidad de San Naveca Pula, a la doctora Victoria Díaz Agua, síndico municipal, a Mauro Murillo Sánchez, regidor, a secretario del ayuntamiento Sergio Moreno de San Pedro y hoy a los representantes de ustedes como beneficiarios, a don José, a don Andrés Apaneca y la señora Consuelo Silva. Yo a veces pensé dentro de lo que vemos haciendo de administración que si era difícil o fácil entregar este tipo de apoyos y desafortunadamente en los primeros dos años de administración ustedes saben que había tantas cosas por hacer, necesidades que cubrir y que desafortunadamente no podíamos atender este tipo de apoyos. Hoy vamos a entregar 159 equipos de calentadores solares con una inversión de 700 mil pesos por por parte del honorable ayuntamiento a través del fondo de infraestructura municipal. Tenemos planeado, yo creo que el próximo año tiene que ser mayor todavía el beneficio, la inversión para que los que falten, porque son muchos, en Antivitas somos más de 27 mil habitantes, 13 comunidades, como ustedes lo saben, y hay mucha gente que todavía tiene la intención, el interés de también poder ser beneficiarios. Enhorabuena por ustedes, hoy podemos entregar estos 159 equipos, es una compra consolidada en la cual pueden comparar cuánto vale un equipo de 15 tubos, igualmente pregunten por la marca y bueno, también ya no más será la responsabilidad de ustedes en que se haga una debida instalación. Eso sí, les pido de favor que busquen una persona que tenga o que sepa instalar, porque no tener, es como un coche, si no lo sabemos manejar, simplemente lo podemos acabar en los primeros días de uso. Entonces, en verdad, me da mucho a mí, a nombre de mis compañeros, un gran halago y gusto que en estas fechas ya cercanas de Navidad podamos entregar este tipo de apoyos. Es al 100%, no tiene ningún costo, simplemente la responsabilidad que tengan de una debida instalación y esperemos en Dios que en este próximo año logremos tener aún mayores apoyos para la gente que todavía tiene la esperanza y tiene el interés de ser beneficio. Pues gracias, antes de terminar, siempre les desean en estas fechas, que son las más importantes, creo, dentro de la vida o de lo que disfrutamos, porque es una reunión familiar, que puedan manifestarles a sus seres queridos lo tan importante que son dentro de nuestra vida. Hay que darles un abrazo, hay que abrazarnos, estas son las épocas para poder inclusive reconciliarnos si hubo alguna confusión o algún problema, nos pudiéramos solucionar y que sea en verdad de unión y de mucha salud dentro de sus seres queridos y que desearles en el próximo 2020 sea más próspero en todos los sentidos. Entonces, pues gracias y bueno, que Dios los bendiga a todos y que los bendiga a todos. Gracias.